Perdido, perdido. El amor, el amor lo que hace. ¿Qué le falta, Nana? ¿Ah? ¿Qué le falta? Tú lo que estás es falta de vitamina C. Tu cuerpo lo que necesites es vitamina C. Vitamina, vitamina. Mi agra, pero no, tenés este chico. No, vitamina C lo que tú necesitas. Mira, ¿qué es el señor que está allá? El señor, ¿a qué? ¿Usted puede echar la mano? Hola. Hola. ¡Ah! ¡Ah, no! Nada. ¿Qué vas a comprar, Hernando? ¿A qué venimos aquí al mercado? Los ricos, vamos a buscar unos ricos y deliciosos manguitos. Porque más rato vamos a ir al río. Vamos al río. Al río. Al río? Río. River. A Chauwe. Un poquito español. Un poquito español. Un poquito español. Un poquito español. Yo enseñarle español gratis. No entiende. Repito. Lento. Yo enseñarle español a ti. Gratis. Free. Free. ¿Me enseñaste? Sí. Free. Y tú, tu inglés a mí. Oh, ok. No, ¿cómo estás? Mi Ernesto. No, mi Miguel. Miguel. Miki. Miki. ¿Y tu nombre? George. George, George. Pues bueno, hermano, gracias. Gracias. Adiós. Ya vimos que sí, Nando. Mira. Nando. Uy, ahorita andamos aquí por este supermercado. Super bonito. Super elegante. ¿Sí o no? Sí, exacto. ¿Qué le parece todo esto a usted? Pues muy normal para mí. Muy normal. Exacto. Dice que lo ve diario. ¿Ah? Dice que lo ve diario en el mercado. No, pero aunque lo veas diario para... Es algo diferente. Si este es diferente. Sí, exacto. Exacto. Hay que buscar los mangos, Nando, porque no se ven. La misión de nosotros ahorita es buscar los mangos y nada. Vamos a dar una vueltecita. Así que ya regresamos. Exacto. Unos cocos. O unos chiles. Mira. Uy, Dios mío. Estoy viendo que estos mangos están a 30 pesos. ¿Cuánto es 30 pesos? 30 pesos un dólar. Uno, como unos 50. Como unos 50. Como unos 50. Y mira. Están todos payulos. Están todos agitados. Todos jalados. Igual que... Este es más grande. Ah, aquí está. Este está más grande, ¿verdad? Pero este está... Es de manzana. Es 54. Está más caro, güey. Están como a 2.50. Es de manzana. Es de manzana. Es de manzana. Ah, si es cierto manzana esa. Mira, aquellos más rojitas. ¿A dónde están más otros? Oh, de este lado. Aquí hay más mangos. Es que, ¿saben qué? Es de que yo, ahora yo quiero hacerles algo a ustedes. Bueno, quiero cortar unos mangos porque después de ahorita, quiero ir más tarde al río. Los quiero ir a relajar y todo. Y pues les quiero hacer unos mangos así picaditos con chile y limoncito. Bien al estilo salvadoreño como nosotros allá lo hacemos. Y pues nada, solo para que ustedes los disfruten. Para que los prueben, ¿me entiendes? No, más que nada, ¿qué se ocupa para que nos hagas esa mangoniada? Ah, ¿quieren saber las mangoniadas? Sí. Vaya, la mangoniada está fácil de hacer. La mangoniada es fácil. Solo vienen de estos. Estos están perfectos. Se pela el mango. Después se licua. Se licua el mango. Y después de licuado, ya se le mete a una tacita de las pequeñas. Y se le mete un al lado. Y si quieres con chile, solo le echas chile abajo. Y ya. Ajá. Entonces el chile siempre va abajo. Exacto. Pero si... Ajá. Pero si tú la quieres así como artificial. Así ha hecho a manos. Agarras un mango madurito, maduro, maduro. Y lo despolveras con tu mano y todo el juguito ese. Lo echas al vasito y así lo metes al congelador. Ok. Y ya se congela y se hace como un raspado, como un hielito. Exacto. Exacto. Tú eres astuto igual que yo. Fernando. Ajá. Lo que veo es que ustedes en El Salvador usan mucho el mango verde. Ajá. Y así no hay. No pues. Es que los otros... El mango verde. Porque allá el mango verde es el más... ¿Común? No. No es el común. Es más dulcito. En cambio comernos un mango maduro como que... No pues. Mucho empanada. En cambio a nosotros nos gusta el chile con mango. Uy, Dios. Así es que nada. Nos gusta más el mango maduro. Sí, claro. En realidad eso no sé cómo le podrían llamar. Es una berenjena, ¿no? Berenjena. Berenjena, eh. Y luego mira, Fernando. El que te gusta. Ah, paul. Todo triste andado, pero para hacer cosas malas, número uno. Ajá, ajá. Escojamos los mangos, pues. Entonces hay bastante variedad. Ey, estas cosas que son allá en El Salvador, nunca las he visto. Se me olvidó. Se me olvidó. Y se comen. Sí, se llama... Aquí dicen. Ciruela. Carambolo. Carambolo. No, pero allá en El Salvador nunca las he visto. Es diferente, ah. Son diferentes las de allá. ¿Sabes? Dale, pues. Sí, sí, sí. Ah, ok. ¿Ah? Y me gusta aquí el aire. ¿Sí te gusta el aire de aquí? Sí. Sí, pues. Uy, estas sí las he probado. Son ciruelas. Sí, las ciruelas son bien deliciosas. ¿Has probado el kiwi? Oh, el kiwi sí también, ya las he probado. Son buenas. Son muy ricos. Soy poco para comer esto, pero... Pero no. ¿Ah? Pues sí. Que picharon los putos ahí. No, los que están allá no. Claro que yo soy un hombre fiel. Ey, entonces. Ya buscate los mangos. ¿Los mangos los agarraron con los manos o tienen sartén? Sí. Que puedes tomar el sartén. Están hacia afuera. Ah. O puedes tomar alguna bolsa. Vaya, entonces aquí están los sarténes. Ah. Mira que grandes papayas, bro. Wow, que grandes papayotas. Ah, qué rico, eh. Tan buenas. Tan buenas. Tan buenas para comerlas, bro. Uy, uy, uy. Vaya. ¿Cuántos sabés, Ronaldo? Agarrate unos... 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 Unos cinco. No sabes escogerlos. Yo por eso te dije. Agarré la cámara porque yo sé que no sé escogerlos. Ajá, exacto. Yo tampoco sé escogerlos. Yo le digo al experto. No, no sabes escoger los mangos. Yo sinceramente nunca he venido a comprar fruta. Sí, yo menos. Yo es medio tonto para escogerlos. Y Nano tiene... Y Nano tiene buen pulso con la mano. Yo sé que sabe. Sí, exacto. Yo sí ha parecido el mejor con el pulso. Ajá, con el pulso. Exacto. Con eso, ahí está. Con eso estamos. Con eso. Uno para cada uno. Claro. Tomatote. Ah? El jitomatote. Wow, qué gran tomatote. Te digo algo, Nano. Esos se me figuran como los de El Salvador. No, fíjate que los de El Salvador no son grandes tampoco. Así de grandes, grandes. Porque fíjate que nosotros probamos... No, no esto, sino que una guayaba. Ah, las guayabas. Pero así de grandes. Pero es que ya venden las guayabas. Son grandes animalotas. Ah, exacto. Son de aguas las guayabas. Ajá. Son muy diferentes a esas. Y es lo que me sorprendió de El Salvador. Ah, bueno. Así que bueno. Cuánto será que me salen esos mangos? 46.50. 46.50. Serían en dólares como... 20, 40. Como 4... 2 dólares. 2 dólares. 2 dólares. 2 dólares y 25. Ah, sí es cierto que a 20... Ah, sí va. Como 2 dólares. Uy. Y allá? 5 mangos. Ah, sí es verdad. Y allá donde mi abuela... Aquí era... Era un... Allá donde mi abuela... Ajá. Uy. Un palo lleno de los mangos. Sí, me imagino. Grátis. Grátis. Era gratis. Gracias. Bueno. Era gratis. Sí, allá sí. Pero así es la vida. Así da la vuelta. Así da la vuelta la vida. Así da la vuelta la vida. Y otro día son cobradas. No. A veces tú tienes todo. Y... Te da la vuelta y lo pierdes. Y después... Tienes que comprarlo todo. ¿Sí me ha dicho? Exacto. Ahora tenemos que trabajar. Pues sí. Por eso tenemos que darle duro a todo esto. Porque fíjate. Están baratos pero... O sea antes salían gratis. Pues sí. Y hay mucha diferencia. Exacto. Así es que... Lo único que les puedo decir chicos. Que más rato... Nos tenemos que dar la... Uy. Hola chihuahua. Ahí sí va. Más rato... Nos tenemos que ir a bañar al río. Así que... Niños. Vamos a ir a bañar. Vamos. Vamos los niños. Saludos los niños.